Hola a todos, bienvenidos una vez más a su canal de filósofo internacional 2.0 y vamos a hablar específicamente de las protestas en colombia resulta para si acontece que trabajos de inteligencia han logrado también señalar que políticos kirchneristas estarían coordinando protestas violentas en colombia la intención de los argentinos según los audios publicados por el medio colombiano es tumbar el gobierno de iván duque para que la izquierda tomara el poder en colombia la emisora de radio colombiana radio w denunció este viernes con una información validada por fuentes oficiales colombianas que políticos kirchneristas han coordinado el cabo de las protestas que se llevan a cabo en ese país desde hace al menos un mes y medio colombiano señaló que al menos un diputado argentino participó de un presunto plan de desestabilización contra el presidente iván duque y de la región durante los días del llamado paro nacional convocado contra el mandatario colombiano esta ola de protestas ha dejado por lo menos 60 decesos decenas de desaparecidos y cientos de heridos qué políticos kirchneristas están vinculados en dichas protestas según radio w se trata de federico faioli legislador de frente para todos quien llegó por primera vez a bogotá el 11 de mayo junto a los también argentinos daniela marina pilar y al analista político fernando martín calizoli llegaron con la una supuesta misión de solidaridad internacional y derechos humanos que también integró el dirigente juan grabois impedido de entrar al país por las autoridades migratorias colombianas a fines de mayo grabois había arribado al país con la misma misión pero en calidad de miembro del dicasterio para el servicio de desarrollo humano integral de la santa sede ahora la prensa colombiana afirma que también las autoridades estudien el posible vínculo entre garbois con el frente político del el n día de darío santillana fuentes del gobierno colombiano consultadas también por el diario clarín consideraron desde bogotá que lo revelado por radio w es confiable porque incluye audio de una reunión realizada en un hotel en el centro de bogotá ya reconocida por quienes asistieron a ella el gobierno de iván duque aún está ejecutando la investigación y hasta que no termine no se va a pronunciar al respecto dijeron las fuentes del medio argentino una vez que se concluya tomarán las decisiones ante los organismos internacionales si a ellos hubiere lugar como se vio en aquellos días en los que hubo un contrapunto entre entre garbois y las autoridades colombianas habían sido invitados por congresistas de la oposición venezolana días antes indican los periodistas de radio w los documentos de faioli llamaron la atención de las autoridades migratorias colombianas porque en octubre del 2020 había sido detenido en bolivia y expulsado del país por las autoridades del gobierno de janín áñez según radio w que tuvo acceso a dichos audios hubo una reunión entre los sindicalistas y los militantes de derechos humanos con la delegación que llegó de argentina junto a 13 personas lideradas por grabois en el grupo también se encontraba leonardo pérez esquivel hijo del premio nobel adolfo pérez esquivel también había estaba bien integrantes del llamado foro de sao pablo y del alba que integran venezuela bolivia colombia y nicaragua en ese momento el canciller felipe solá salió en defensa de grabois cuando no lo dejaron entrar a colombia nuestro objetivo es recuperar la patria grande que la argentina tenga como bandera recuperar la unasur todas las instancias institucionales de un gobierno a otro para fomentar esto y sacar de la región el neoliberalismo y avanzar en un proceso complejo como fueron la época de fidel de lula de néstor y de cristina señala uno de los audios quien habla en el audio publicado por radio w es el legislador federico falloli uno de los políticos kirchneristas en la reunión de en el hotel de bogotá el pasado 13 de mayo no veo capacidades acá para que logremos tumbar a duque y generar una transición hacia otro escenario si tumbamos a duque sería un escenario de golpe militar se le oye decir presuntamente a sebastián quiroga vocero nacional del congreso de los pueblos quiroga es invitado a esa misma reunión siempre y cuando lo denuncia el radio w aclaró que en su programa no cuestionaba las protestas contra duque sino que se limitaba a denunciar este presunto plan de desestabilización de hecho en unas semanas tenemos un anuncio de álvaro uribe pidiendo la renuncia a duque y uribe poniéndose la camiseta de tres o cuatro demandas del pueblo y una salida populista de derecho eso sería el peor escenario que dijo fallol y que iba a pasar según la radio los hechos coincidieron con que 19 días antes el ex ministro de interior y de justicia del gobierno de uribe fernando londoño le pidió la renuncia al presidente duque por su falta de liderazgo en medio del paro nacional desde radio w afirman que el equipo de prensa de grabois le aseguró que la misión que se encontraba en el país sólo estaba realizando veedurías frente a las denuncias de posibles abusos policiales y violaciones de derechos humanos además como es costumbre del foro de sao pablo grabois acusó al gobierno de duque de espionaje ilegal mira lo único escandaloso de los audios es que el gobierno colombiano hace inteligencia ilegal porque en las palabras de fede que no era parte de la delegación de derechos humanos yo sólo veo comentarios políticos dijo él después sobre lo del ln no tengo nada que ver ni que decir que jamás conocía a nadie que se me haya presentado como miembro de esa organización por favor no dejen que esto se debíe el informe de derechos humanos que ya hicimos pidió el personaje ahora ustedes conociendo de antemano esto qué opinan pregunto yo colombia cuídate de lo digo de corazón filósofo 777 tiene 22 años viviendo esta horrible miserable dictadura que se vive en venezuela es lo peor que puede existir y es lo peor que puede acabar una nación colombia no te dejes engañar por el foro de sao pablo por los kirchneristas no dejes de apoyar a un gobierno legítimo a un gobierno inteligente que está haciendo lo mejor por ustedes como lo es el gobierno del presidente iván duque adelante 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 hay que atacar la izquierda por todo lado y hay que liberar a colombia de todo pensamiento socialista madurista maurrista bien o quieren vivir ustedes la pesadilla que vivimos nosotros los venezolanos en venezuela bueno ahí les dejo la información piénsenlo muy bien cuídense mucho un abrazo rompecostillas como siempre mil bendiciones no olvides seguir nuestro nuestras páginas web bendiciones para todas y todos y y y y y